Hola como están mis queridos amigos y amigas bienvenidos al videito del día de hoy ya saben yo aquí como siempre mostrándoles lo que tiran las tiendas en eeuu así que muchísimas gracias por estar aquí gracias por esa manita arriba que me dejan las quiero con todo mi corazón y como siempre vámonos yo veo una cajita por ahí vamos a ver aquí en esta caja ya viste es puro plástico creo que hay una cajita de fondo miren quiero ver si tiene esta cajita esta cajita tiene cosas frías wow viejo esta cajita tiene cosas frías si mira esta caja tiene cosas frías si esta si la vamos a llevar esta es especial mira esta tiene varias cositas ay que bonito una de verano ya viste es esta si verdad puro plástico solo esta cajita tiene aquí hay otra caja pero aquí hay otra caja pero espérame que hay otra caja uy aquí hay otra caja aquí hay otra caja mira esta esta tiene cosas miren si quieres echa aquí esta cajita si quieres echa aquí esta cajita para llevar uno solo digo yo verdad para llevar uno solo miren ahí esta caja mira esta caja mira esta sellada esta sellada esta sellada esta sellada por eso tiene puros hisopos estas así estas nomas te salen de la cosa esa verdad si nos vamos a llevar la cajita así nos vamos a llevar la cajita Aha mira esta aquí esta pesa Uh uh mira esto mira Tiene unas band Det Virginia Mira esto Tiene una bandejita Que bonita esa bandejita Voy a sacar esto Mira que bonitas Wow y están bien buenas Tengo que sacudirlas un poquito Vámonos Vean eso que bonito Van dos bandejitas bien chulas Solo voy a ver Que hace todo Wow Cuantas cositas bonitas Vámonos Vámonos Wow que maravilla Oh Hay una bolsa Me voy a meter Que se siente que están como pesaditas Uh que hay aquí Mira lo que hay aquí Esto Llévatelo bien A la vez Mira esto Mira esto Mira esto Llévatelo Wow que bonita Miren esto Miren esto Que se lo lleve de un solo Wow son como unas tombiguitas Que bonitas Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar toda esa bolsa Y ya la vamos a revisar Ok porque estamos debajo del agua Wow Mira viejo No hay que dar esa bolsa Hay que dar esa bolsa Vámonos Fue una locura Lo que hayamos ahí Vamos a meter aquí Oh esto Esto está chino Esto está chino Mira mamá Lo que te va a ver Esta cosa pesa Solo es papel molido Mira viejo Ahí está chino Mira viejo Que será Que será Eso se ve que está lleno de muebles Eso no voy a poder sacar Mira viejo Mira eso Es como para la computadora Guau Eso no lo voy a poder sacar ¿Me ayudas? Mira Es que ya hay cosas Ve Chequenle esto Ahorita me va a ayudar mi esposo Porque eso está bien pesado ¿Qué hacemos? ¿Quitamos más cosas ahí? ¿O qué? Vean eso Vamos a ver si podemos sacar esto Esa la voy a sacar aquí Por encima Aquí hay tres Esa es un escritorio Eso está pesado Miren si no me viene a ayudar el aquí Vean eso O está arruinado O es uno de los que encontramos la vez pasada Pero se ve que está bueno ¿Verdad? Sí Sí hay bastante esto Voy a abrirle aquí ¿Qué maravilla? ¿Puede verla? Sí Miren nomás Qué bonito Es por la computadora De los que van en la mesa Y Y aquí hay otros Estos están sellados también ¿Qué serán? Ya los vamos a ver Guau ¿Cómo meterían eso? ¿Qué serán eso? Están sellados viejo Así Guau Qué maravilla Otros muebles también viejo Llévalo así Allá lo vemos No tiene poto ni nada Pues Vean eso Mi viejo Está jale y jale cosas Ok mis queridos amigos y amigas Se llegó el momento Vamos a estar viendo Todas las cositas recolectadas Y qué creen Estoy súper emocionada Porque vean esto Nos encontramos toda la caja completa De estas tombillitas O canastas No sé cómo ustedes le llamen Pero vean esto Qué hermosura Y vienen cuatro de estas chiquitas Y el precio de estas era de Oh bueno Esta ya se le cayó Pero vean qué bonita Déjenme ustedes ahí en los comentarios Para qué ocuparía en esta Quizás para echarlo calzoncillo ¿Verdad? ¿Cómo tan chiquita? No sé Para ponerlos en la lavandería En algún ladito Por ahí Vean el precio Ahí 8.99 Estas chiquitas Y vienen dos blanquitas Aquí está esta otra también Que son unos colorcitos Más encubridores Vean Vienen dos de ellas Completamente nuevas Y aquí Están las grandes Estas las tiraron Porque me estaba fijando yo Ahorita que las saqué de la bolsa Que esta de aquí abajo Está un poquito apachadita Y aquí casi se cortaba Miren Trae dos de estos Que casi se le cortan Pero Eso nomás Una enderezadita Y listo Ya saben Mi viejo Va a tener trabajo ahí No Eso hasta yo lo puedo hacer ¿Verdad? Una forcecita Y listo Aquí está esta Y el precio de estas Eran de Aquí está Miren 19.99 Cada uno La verdad que esta Es una maravilla Viene esta otra Blanquita también Aquí están estas Que ya son unos Colorcitos Más encubridores Vean Que bonitos De estos Le voy a llevar Uno a mi mami Para que eche la ropita También Aquí está este Un verdecito Oscuro Si es un verdecito Creo Verdad Ay no Están bien chulas Y vienen Todas ellas Vienen seis Grandes Y cuatro De esas chiquitas Esta es la que Está medio Apachadita Que les digo Y de ahí Todas están Completamente Buenas Así que Esto me vuelve Loca Y aquí También Están Estas dos Bandejitas Que están bien Lindas Nomás El detallito Creo que ustedes Le pueden ver Ahí Están un poquito Quebraditas Por el lado De adentro Déjenme ustedes Ahí en los comentarios A ver Que podemos hacer Porque Están aquí adentro Y aquí Traen algo Para que No se le caiga Eso Entonces No sé Cómo Vayamos a hacer Tal vez Si le pongo Una tirita De unas Perlitas Algo así Como para que Le cubra Eso ¿Verdad? Bueno Voy a ver Si la estoy Reparando Porque Está súper Linda Veanle De aquí Abajo Y trae Todo lo demás Pues viene Bien Solamente Es eso Que viene Quebradito También Esta Está Quebradita De esta esquina Igual Por dentro Así que Voy a tratar Esta Me gusta más Como para Ponerla en la mesa Está preciosa También Y de la bolsa Que vieron Que sacamos De donde Sacamos Esta Solamente Venía Este set De cortinas Que está Completito De esta Trae La chiquita Y dos Grandes Valía 12.99 También Venía Este Que es Como para Poner las Tuellas En el baño Aquí Trae También Los ganchitos Para estarla Colgando Así que Viene Completito Y aquí Los muebles Luego Vamos a estar Viendo Esa caja Que también Me tiene Inquieta Pero Aquí Estos Muebles Son Puros Escritorios Vean Esto Les voy A mostrar Así Nomás Pero Este Es uno De los Que encontramos La vez Pasada No sé Si se Acuerdan Es de Los que Van En la Mesa Y aquí Tiene Como para Poner El Teclado Pero Estos Van Montados En la Mesa Estos Están Super Grandes Gracias A Dios Este Día Pues Mi Esposo Me Hubiera Están Bien Bonitos Wow Ahí Esta Ve Miren Esto Y Esta Parte De Aquí Yo Creo Que O Aquí Esta Es la Que Se Le Sale Verdad Por El Otro Lado Vean Mi Esposo Ya 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 Conecto Ahí Y Ya Se Le Empiezan A Caer Los Pedacitos No Se De Donde Cayo Presione Ahí Ay Mira Eso Que Bonito Wow Que Maravilla Vean Eso Que Bonito Aquí Tiene Una Conexión USB Y Aquí Se Le Presiona Para Que Se Levante Y Ay No Eso Está Bien Bonito Mira Todo Lo Que Da Este Va Para Arriba Mi Panza Mi Panza Presione Ahí Que Ya No Alcanza Yo Ya Veo Presione Ahí Vean Eso Ya Me Emocioné Yo Aquí Con Esto Vean Que Bonito Wow Esta Es Una Locura Vean Nomás Si Hasta Ahí Yo Creo Que Va A Llegar Ahí Está Vean Eso Está Bien Bonito Y Aquí Tiene Las Conexiones USB Y Aquí Pues Para Bajarle Aquí Para Subirle Luego Para Bajarle Luego Para Subirle Ya Me Volví Loca Con Eso Está Bien Bonito Y Aquí Es Donde Se Meten Los Cables Para Que Estén Escondidito Ya Se Pone Con Bonito Vean Que Maravilla Hasta Eléctrico Nos Salió Eso Así Que Lo Voy A Bajar Para Poderles Mostrar A Ustedes Los Demás Y Que Locura Con Eso Y Aquí Ya Hicimos Un Poco De Espacio Para Poderles Mostrar A Ustedes Este Vamos A Ver Si Lo Podemos Armar Pero Este Viene Toda La Caja Así Dejo Como Vamos A Hacer Mira Nomás Eso Trae Bastante Y Aquí Afuera No Dice Que Sea Vamos A Ver Si Trae El Manual Esto Está Pesado Pero Vamos A Ver Si Lo Podemos Poner En El Suelo Porque No Dice Que Sea Lo Sacamos Así Viene Todo Sellado Miren Este No Sabemos Exactamente Que Sea Porque No Trae Ningún Label Este Es Como Para Se Trae Llantitas Héctor Mira Nomás Uy Este Que Será Wow Miren Esto No Sabemos Que Sea Exactamente Porque Aquí Trae Rueditas Creo Que Nomás Es Como Un Carrito Un Estilo Como Carrito Yo Creo Verdad Se Me Hace Que Si Es Algo Así Bueno Amigos Ya Le Estuvimos Buscando En Google Y Por Todas Partes Estuvimos Escaneando Ahí Para Saber Que Es Esto Y No Le Encontramos Que Es Pero Seguiremos Buscándole Porque La Verdad Que Estoy Con La Curiosidad Vamos A Investigar A Ver Que Es Esto Verdad Pero Trae Todas Esas Maderas Aquí Que No Sabemos Esto Parece Que Es De Ensamblar Lo Héctor Todas Esas Piezas Verdad Como Para Hacer Algo A Mi Se Me Hace Que Esto Es Ser Como Cajitas Verdad Esto Trae Rueditas Hacia Abajo A Mi Se Me Hace Que Es Algo Que Ellos Ocupan Que Estas Piezas Aquí Vienen Formando Cajitas Si No Me Equivoco Porque Vienen Varias Piezas De Estas Miren Oh Estas Son Como Unos Oh Mira Nomás Estas Son Unas Piezas Delgaditas Entonces Si Creo Que Van A Ser Como Cajitas Porque Trae Las Lantitas Se Me Se Que Van A Hacer Algo Así Bueno No Se Tenemos Que Buscarle La Forma De Investigar A Ver Que Es Esto Verdad Pero Bueno Amigos La Verdad Que Para Algo Nos Va A Servir De Todas Formas Ahí Trae Las Rueditas Y Parece Que Viene Completito Y Vamos A Seguir Viendo Este Otro Este Está Más Fácil Saber Que Es Porque Aquí Trae La Fotita Verdad Un Escritorio Pero Viene También Completamente Sellado Les Voy A Mostrar Aquí A Ustedes Porque Vean Que Viene Todo Completito O Quizás Lo Abrí Por El Lado Equivocado Será Miren Nomás Esto Está Completamente Sellado Será Que Lo A Romperse Pero Vean Nomás Esto Viene Sellado Vean Ya Lo Sacamos Está Bastante Pesado También Ya Lo Pusimos Aquí Para Podérselo Mostrar Pero Está Bien Bonito También Nomás Que Este No Es Eléctrico Verdad Están Parecidos Pero Está Bien Chulo No Sé Si Ustedes Le Puedan Ver De La Parte De Aquí Abajo No Sé Como Que Se Lama Eso Pero Compresión Quizás Esto Se Levanta Verdad Oh Ahí Está Ve Mira Esto Ahí Vamos Descubriéndola Ay Esto Va De Una Sola Vez Se Extendió Entonces Lo Vamos A Parar ¿A Donde Está Quebrado Oh Ya Le Más Por Por Es 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 Si Es Que Se Le Ha Quebrado Esto Ve Aquí Traía Oh Pues Si Por Eso Lo Tiraron Venía Quebrado De Ese Pedacito Pero Está Bien Bonito El Escritorio Ya Lo Sacamos Yo Pensaba Que Se Me Iba Ser Difícil Extenderlo Pero De Una Sola Vez Estos Van En La Mesa Yo Creo También Yo Creo Que También Van En La Mesa Porque Son Bajitos Mira Están Bien Bonitos Pero Bueno Amigos La Verdad Que Fue Una Maravilla El Primero Con El Primero Me Quedo Ese Primero Está Bien Bonito Y Ahora Pues Vamos A Estar Viendo Las Cositas Que Vienen Aquí En La Caja Y Luego Tenemos Que Estar Guardando Todo Eso Vean Esto Que Maravilla Aquí Me Va Venir La Ropa De Verano Ay No Vean Esto Que Chula Vienen Dos De Estos Wow Pero Que Bonitos Dos Pantaloncitos Ahorita De Verano Miren Esto Estos Quizás Los Tiraron Porque Se Les Derramo Algo Vean Aquí Están Un Poquito Manchadito Yo Creo Que Les Cayo Café O Algo Pero Está El Paquete De Los Dos Pantalones Y Estos Creo Que Si Me Quedan A Mí Vean Esto Bueno Ya Salió La Primer Maravilla Y Seguimos Aquí Venían También Bastantes Afuera De Las Cajitas Vamos A ver Si Este Los Trae Este No Los Trae A veces Vienen Hasta Aquí Abajo Chequémosle Aquí Porque Lo siento Pesadito No Solamente Está El Cable Pero Este Cable Lo Ocupo Yo Para Los Micrófonos También Aquí Hay Vamos A ver Que Es Esto Una Camisa Mira Héctor Como Para El Trabajo Que Bonita Wow Ya Te Salió A ti También Mira No Solamente Para Mí Salió Sino Que Para Ti Aquí Está Esto Que Creo Que Esto Es Como De Una Sillita Ya Hemos Encontrado En Otras Ocasiones Son Como Para Sillita De Los Bebes Y Está Mojada Por Eso La Han Tirado Aquí Hay Unos Lentes Ay No Si Es Que Ahora Me Viene Todo Wow Mira Que Maravilla Ahora Ya No Me Van A Ver Sin Lentes En La Búsqueda Voy A Andar Con Lentes Como Bien Fashion Voy A Andar Como Bien Fashion En La Basura Amigos Por Si Me Ven Así Como Bien Elegantona Ya Saben Mis Lentes De La Basura Y Que Lindos Están Definitivamente Me Lo Van A Estar Viendo En Los Videos Uy Ya Me Crecio La Nariz Ya Tengo Nariz De Pinocho Ay Están Bien Bonitos Y Esos Miren Me Combinan Con El Pantalón Ya Vieron Ustedes Los Color Esos Miren Combinan Con El Pantalon Así Que Esos Me Los Dejo Aquí Ay Ay Esto Está Bien Bonito Miren Para Echar Jabón Estuve Encontrando Uno La Vez Pasada Así Que Ahí Tengo Para Reemplazar Le Allá Lo Tengo Para Estarle Poniendo Está Bien Bonito Para Echar Jaboncito Y Aquí Vienen Unos Ganchitos Y Ahora Han Salido Muchas Cosas Bien Bonitas Aquí Le Hace Falta Uno O Estos Parece Que Son Como Cucharas De Esas Que Ocupa Para Para El Cemento Héctor Para La Mezcla Un Tiempo Mis Uñas Verdad Hasta Que Se Me Recupere Muy Bien Para Volver Me Las Arreglar Pero Ahí Están Estos Ganchitos Y Aquí Vienen Unos Aritos También Vienen Unas Aretitas Otros De Estos Bien Bonitos Le Hacen Falta Algunos Y Una Pasa Dental No Trae Nada Aquí Vamos A Ver Viene Esto Para Teléfono Vean Este Que Bonito Está Y Aquí Viene En Su Cajita Miren Completamente Nuevo El Precio De Este Era De 9 99 Aquí También Hay Más Cositas Para Los Labios Solamente Le Hacen Falta Dos De Ellos Son Como Brillitos Nomás Y Viene Otro También Para Héctor Uuuuh Miren Esto Que Bonito Completamente Nuevo Este No Le Veo Falla Alguna No Trae Ningún Ollito Ni Nada Vean Que Bonito Esta Y Ahorita Para El Calor Que Son Las Ropas Que Ya Se Necesitan Miren Esto Toallitas Me Alegro Cuando Encuentro Estas Toallitas Porque De Esta La Ocupo Bastante En El Baño Esta Definitivamente Las Dejo Para Ponerlas Aquí En El Baño Y Trae Bastantes El Precio De Esta Era De 6 99 Vean Ustedes Ahí Que Bonito Y Que Creen Me Vienen Otros Lentes Pero Este Ya Le Hace Falta Uno Pero De Todas Formas Vean Eso Que Bonito Le Hace Falta Un Lente Vamos A Ver Si Lo Tiene Por Ahí Para Ponérselo Porque A veces Esto Se Les Cae Pero Se Pueden Volver A Poner Así Que No Creo Que No Lo Va A Traer Aquí Hay Un Pepe También Para Los Bebes Y Viene O Este Si Ya Viene Roto Pero Esta Si Ya Viene Rota De La Parte De Ahí Abajo Y También De Aquí Abajo No Este Está Cortado Ya Si En La Moda Que Trae Ahí Miren Nomás De La Parte Más Necesaria Trae El Gran Oyote Pero Bueno Y Por Último Vienen Aquí Abajo Estos Tapetitos Vean Nomás Vienen Dos De Estos Tapetitos Bien Bonitos Este Está Un Poquito Sucio Yo Creo Por Eso Lo Tiraron Pero También Tiraron Este Otro Que Este No Tiene Ninguna Falla Están Bien Chulos Así Que Esta Fue Una Super Mega Búsqueda Si Pueden Ver Muchas Cosas Lindas Nos Han Salido El Día De Hoy Así Que Muchísimas Gracias Por Haber Llegar Hasta Final Las Quiero Con Todo Mi Corazón Les Mando Un Abrazo Super Enorme Y Nos Estaremos Viendo En Un Próximo Viveito Bye Chau 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 Chau